Como parte del programa estatal Unidos por la Vida, el DIF Municipal conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Realiza una exposición de trabajos elaborados por estudiantes de primaria y con Aleph, con el fin de promover el mensaje de concientización sobre este problema social. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Municipal, donde se presentaron 60 carteles. Sofía Gamboa y Durán, directora general del sistema DIF Municipal, expresó durante el evento que es necesario fortalecer con urgencia medidas coordinadas, más enérgicas para evitar un número innecesario de víctimas, por lo que las instituciones, gobierno y ciudadanía deben participar de forma conjunta en una cruzada por la vida. Destacó que a través de esta institución se da atención oportuna a pacientes con tendencias suicidas, orientándolos responsablemente, alentándolos a seguir adelante con sus expectativas de crecimiento y desarrollo dentro de la sociedad.